Ah, es triste, no es triste, no es triste, no sabe que la sanidad se va, se enlige los sueños de mi, hoy toda soledad, No sé si vuelve a ver y después No sé si quizás jamás Sin él se va a subir tu ser Que no me alumbra ya Que no me alumbra ya mi dolor No olvido hacer mi pierna La gloria que se amó y destruyó Para la herida Que no me alumbra ya mi dolor Que no me alumbra ya mi amor Oh, 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 oh Que no me alumbra ya mi dolor 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 Y mostrame que tu santo amor Es tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Que no me alumbra ya mi dolor